Buenas noches, nosotros somos gas. Muchas gracias por habernos invitado y así sonamos. Abatimo, locha. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de pleno, como salidos de un cuento de amor. Vos venías cumpleaños, de mochilas cansadas, yo pateaba verano sin un sol. En el estorazo de los besos, cantamos ríos y así hay tantas, sin nada de mamas, ni de cantados. Arriba, morocha, que nadie está muerto, vamos a cumplir a las vidas más rectas, un grano de sueños. Abatimo, locha, no nos llueve tanto, no tires la calla, que hasta los más blancos la siguen de maño. No tires la calla, hasta los más blancos. Nunca he dicho que un ángel ha dormido en mi almohada, pero en mi amor vuelvo ya de mi amor. Amor, aún me siento a la soja, de mis piernas dormidas. No tires la calla, no tires la calla, que hasta los más blancos la siguen de maño. No tires la calla, que hasta los más blancos la siguen de maño. No tires la calla, que hasta los más blancos la siguen de maño. Gracias. 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 Gracias.